Pero a ver, es que... ¡Súper falso! Lo siento, quizá estamos rompiendo mucho el sueño que tenéis, pero... ¡Es la realidad! ¡Bienvenidos a mi casa! ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. Hoy estamos con... ¡Con la esponesa! ¡Yay! Y hoy os vamos a resolver todas vuestras dudas sobre los animes escolares. Muchas veces veis cosas en anime y no sabéis si son verdad o mentira, pues hoy Saori y yo os las vamos a resolver. ¿Es que sí, Saori? ¡Sí! ¡Claro! Muchas gracias a toda la gente de Instagram que me ha mandado preguntas. Si queréis participar en este tipo de vídeos, por favor, seguidme en Instagram y suscribíos a mi canal para poder reiros conmigo todas las semanas. Y también al canal de Saori que es muy maja. Sí, también. ¡Primera pregunta! A ver, Saori, esto es algo que vemos mucho en el anime. En los animes, los jóvenes que son muy rebeldes se tienen el cabello y se meten en peleas y tal. ¿Esto es cierto? ¿Esto ocurre en Japón? ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Es justamente porque normalmente en los colegios no nos dejan tener el pelo tenido. O sea, te prohíben y justo por eso, vale, voy a hacerlo para ser más rebelde. ¿Digo yo? Sí, ¿no? Sí. Entonces es por eso también, ¿no? Que está el estereotipo, ¿no? A veces vemos los animes, a lo mejor un chico que tiene el pelo rojo o lo que sea, pero realmente no es malo. Sí, es verdad. Pero por culpa de los demás se la comen. Bueno, empezamos bien. De momento vemos realidad. Eso es. A ver, número dos. ¿Es cierto que los chicos regalan el segundo botón del uniforme a la chica que les gusta? ¿Qué opinas de esto? Yo esto sí que he visto. Solo en la secundaria y luego en el instituto, no sé, quizá lo hacían, pero no me fijaba. Porque a mí no me gustaba ningún chico, así que... Sabréis una chica dura. Conquistarla es muy difícil. Sí, un poco sí, ¿eh? Yo creo que depende de la familia porque hay algunas madres que le dicen a su hijo que no haga porque luego van a regalar ese uniforme a otra persona. Porque claro, los uniformes son carísimos, entonces también muchas veces si es del mismo colegio, del mismo instituto, pues se regala. O hermano pequeño también, ¿no? Sí, también. Claro, claro, claro. Entonces si falta un botón, pues... Es claro. Como mi hermano se tuvo que enamorar y dar el botón. Ya lo hago yo sin botón por mi hermano. Claro, claro. Entonces yo creo que también depende. Depende, depende. Yo en mi caso, como tengo dos hermanos, mis hermanos no podrían haber hecho eso. Y mi hermano, pues, era el único chico de la familia, entonces por poder podía, pero nadie le han pedido. Oh, pobre hermano. Ay, pobrecillo. Pobrecito, pobrecito, hermano. ¿Los clubes escolares son obligatorios en Japón, Saori? Yo creo que depende del colegio esto. Depende. Por ejemplo, en mi secundaria no era obligatorio. Pero también hay algunos colegios que les obligan a sus estudiantes a estar en algún club. Pero eso depende del lugar. A lo mejor también es bueno para ellos, ¿no? Académicamente ir al club y por eso como que se empuja mucho a que se apunten. Sí, o para tener amigos, tipo compañeros y aprender a estar con alguien, ¿no? O sea, tipo armonía, mantener el equilibrio y todo eso. Sí, muy japonés, ¿no? Un poquito. Saber estar en grupo. Armonía, sí, sí, eso. ¿Tú has sido algún grupo? O sea, ¿tú fuiste a algún club? En la primaria ya estuve en el club. O sea, en un grupo de música. ¿Eh? ¿En serio? Sí, sí, yo tocaba, sí, euphonium, no sé si sabes cuál es. No, no sé cuál. Y entonces, es cierto que la gente se toma los clubes como muy, muy, muy en serio. Supongo que habrá de todo, ¿no? Es que depende, sí, depende del tipo de club. Porque eso de la música suele ser como muy estricto y hay muchas prácticas durante las vacaciones también. Que es un poco difícil de explicar porque eso de la actividad del club y tal también hay dentro del colegio y fuera del colegio también. Es que hay muchas actividades extraescolares ahora. Entonces, yo estuve en uno que estaba fuera del colegio y también estuve en uno del dentro del colegio. Entonces, ¡guau! Sí, sí, y el grupo de la música que teníamos en la secundaria no era tan estricto. Entonces, los fines de semana, por ejemplo, no teníamos que ir al colegio para practicar y tal. Pero justo por eso, en otro club que era de la ciudad, por así decirlo, pues había muchas prácticas, muchos días de como ensayo y eso. Supongo que sobre todo los clubs de deportes deben ser que la gente se lo toma muy en serio, ¿no? Uf, sí, sí, sí. También. Y también por el nivel, o sea, depende del nivel que tiene ese colegio. Claro, porque hay algunos colegios que obviamente se esfuerzan mucho y por eso siempre son fuertes. Y si es así, pues tú también tienes que practicar mucho. Pero luego, si el club que tiene tu colegio no juega tan bien, pues tampoco hay muchos días de práctica. Claro, claro, es más como un hobby. Si tu colegio es muy bueno, es como más profesional. Sí, claro, claro. Sí, eso, exactamente. Sobre los uniformes. Los uniformes son tan bonitos como los anime, porque anime como que tienen muchísimos tipos de diseño y son súper hermosos. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo era el tuyo? ¿Era bonito? ¿Te gustaba llevarlo? Bueno, tampoco me gustaba como mucho, mucho, pero... Porque claro, hay algunos institutos, sobre todo privados, que contratan a los diseñadores... Ah, sí. ...para diseñar sus uniformes. Entonces, es que también depende mucho del lugar. Y Saori, ¿los uniformes los usáis constantemente? Porque, por ejemplo, los fines de semana muchas veces se ven a niñas con el uniforme. En mi caso, para ir al colegio, sí que teníamos que ir siempre con un uniforme. Pero, a ver, en cuanto lleguemos allí, pues tenemos que cambiarnos a otra ropa para hacer como deporte, ejercicio y tal. Entonces, simplemente para ir. Era para ir y para volver. Es que justo hay una pregunta aquí que dice, ¿es cierto que las chicas usan mini shorts en gimnasio? Eso es de otra época. Eso es de otra época. Eso de shorts súper corto es de otra época. Es de la generación de mis padres, o más o menos. Entonces ya no existen. Claro, es que siempre salen en los animes y tal, pero es para llamar la atención y tal. Pero últimamente hay pantalones largos, incluso. Claro, porque en invierno hace mucho frío y vamos a morir. ¡Vamos a morir! ¡Claro, por el frío! No tienes piernas de acero ahora, piernas de acero. No. Pero tú no tenías frío. O sea, esto es una muy buena. Tenemos ya Saori para que nos conteste. Vale. Cuando te obligan, porque hay veces que tienes que llevar falda, pero solo puedes llevar calcetines, ¿no? Dependiendo de la época. ¿No había tiempo en los que tú tenías mucho frío? Al menos en mi instituto, pues nos dejan llevar, ¿cómo se llama? Medias y esas cosas. Medias. Ah, te dejan llevar medias, vale. Sí, incluso de colores. En mi instituto, esto depende mucho del lugar, pero en mi instituto era como más relajados y tal, entonces nos dejan vestirnos de nuestra manera. Así que... ¡Qué suerte, Saori! Sí, sí, sí. Yo veo a veces en Osaka chicas en invierno con los calcetines sin medias, que supongo que eso será por parte de las reglas del uniforme. Sí, de las reglas, sí, sí, sí. A ver, siguiente. Esta es graciosa. ¿Es verdad la famosa escena del paraguas? En plan, meterte en el paraguas con el chico que te gusta, caminando como romántico. ¿Esto es romántico para ti, compartir paraguas? ¿Qué piensas? Sí, un poquito. Pero yo creo que depende del ambiente también, porque claro, ves a tu amigo en la entrada del colegio y tal, y te dice que no tiene paraguas. Y obviamente tú dirías, vale, pues vamos juntos a la estación con mi paraguas y ya está, ¿no? Pero es que depende... No significa nada. Claro, es que depende. Es que todo depende. Depende del ambiente. Si sois amigos, como muy amigos, amigos, no pasa nada. Pero quizá los demás os ven y os dirán algo, en plan, ¿eh? ¿Pero está saliendo o qué? Puede ser, pero... He visto a Saori con Kentaro compartiendo paraguas. Exacto. En los animes se colgan las notas de los estudiantes. ¿Esto es verdad? ¿Lo has visto? ¿Notas colgadas? Al menos en mi instituto nunca jamás. Instituto primaria, secundaria, nunca jamás. Y tampoco nos dicen quién ha sido, no sé, ha sacado la mejor nota. Nada de eso, por el tema de la privacidad. Lo mismo que dicen mis amigas. Claro, yo era estudiante en la época en la que había muchos cambios de este tipo de la privacidad, porque antes, cuando era más pequeña, cada año nos daba como una hoja con los números de teléfonos de todas las familias, de... Sí, de los miembros de la clase, por ejemplo. Pero después dejaron de hacerlo por el tema de la privacidad, cuando tenía como 10 años o por ahí. Sí. Ya creo que no se hace. Sí, es que yo hablé con mis amigas y compañeras de trabajo, yo trabajo, he trabajado en institutos y tal, nunca la había visto. Yo tampoco. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que esto es tan común en todas partes? Como en la media, no las películas en anime, pero no ocurre. Es una pasada. Es lo que tú dices, seguro, que es que por la privacidad la han cambiado. Y otra cosa, ¿es cierto que el estudiante que saca mejores notas es el más popular? También depende del estilo del chico, ¿no? Si, por ejemplo, un chico o la chica que saca la mejor nota de la clase, tiene, no sé, pinta de un poco friki, quizá no va a tener éxito. Claro. Pero si es un chico guapo, pues vale, claro. Es guapo y también inteligente, pues obviamente va a llamar la atención de todas las chicas, así que depende de la apariencia, depende de su forma de actuar y depende de su personalidad, digo yo. Os lo ha dicho muy claro, ¿eh? Esa es la realidad. Claro, es la realidad. Lo siento. Todo no es vuestra inteligencia, ¿eh? Ya lo habéis visto. Por desgracia, en todas partes también es importante el físico, por desgracia. Claro, eso es. Lo que me gusta de Saori queda es muy sincera, ¿os lo dice? Lo siento, lo siento. Quizá estamos rompiendo mucho el sueño que tenéis, o sea, como la imagen ideal de las chicas japonesas o de Japón en general, pero es que es así. Yo siempre les digo, o sea, yo no quiero romper vuestro corazón, pero si veis estos vídeos es posible que ocurra. Y después, una cosa que he visto mucho, que esto debe ser falsísimo. Vale. En muchos animes, cuando un chico es popular, tiene como un club de fans y hay como muchas chicas que hablan de él. Eso yo no he visto nunca. Nunca. Solo en los animes, en los mangas, pero en la vida real... No ocurre. Lo siento, chicos. Lo siento. No tendréis club de fans por sacar buenas notas. No. Siguiente pregunta. Está muy fácil. ¿Es verdad que hay casilleros para los zapatos? Sí, sí que hay. Sí, sí que hay. Siguiente, muy fácil. A ver, ¿es cierto que siempre hay festivales escolares de todo tipo? Deporte y cultura sí que hay. De música yo creo que depende. En mi primaria sí que hay, pero luego en la secundaria no había. Incluso en preescolar. En preescolar tenemos también festival de deporte. Sí, 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 sí. Y de música. Tendrías que haber visto a niños de preescolar tocando la canción de Kimetsu no Yaiba con tambores. Sonaba muy mal, pero era muy kawaii. O sea, sonaba muy, muy, muy mal, pero era muy kawaii. Claro, por su cabaida, pues nada, todo, todo vale. Y ahora, esto era verdad, pero ahora una cosa que yo creo que no ocurre. En los anime muchas veces hacen como cafeterías en los festivales culturales, que bueno, es posible que pase. Pero en los animes les gusta mucho disfrazar a los hombres de mujer. Esto pasa en realidad, si viste a los hombres de mujer, como The Maid y cosas así. De May, no sé, pero por ejemplo en mi instituto, solo los estudiantes del último año, o sea, del tercer año de instituto, bacherato, pues podíamos hacer alguna actuación en la escena, ¿no? Y pues cada clase prepara un teatro, miniteatro o algo así, o algún musical. Y en mi clase, sí, hicimos como un teatro musical o algo así. Y claro, allí los chicos, porque en mi clase había solo 8 chicos y 32 chicas. ¡Guau! Era un harem. Y claro, faltaban como papeles de chicas, no. De chicos. ¿Pero por qué? Qué raro, ¿no? Espera, espera, espera. Vosotras queríais ver a los hombres de mujer, Saori. Teníais muchas mujeres, no faltaban papeles. Teníamos muchas chicas, pero sí que algunos chicos hacían papeles de chicas, pero es porque quizá ahí como las chicas suelen ser más como, ay, no queremos salir a la escena, quizá por eso. Y había algunos chicos y mis compañeros que salían a la escena con faldas y eso. Se ve como más divertido, más alegre, no sé. Así que este episodio de anime está confirmado, es real. ¿Sois felices? Claro, podría pasar. Podéis ver a vuestro crush vestido de chica. Eso ocurre. Nos queda una pregunta. Última pregunta. ¿Qué opinas del consejo de estudiantes? Porque los animes siempre son como súper guays, estás lleno de gente súper inteligente y guay y excéntrica. ¿Qué opinas? ¿Qué opinabas de ellos? ¿El consejo? ¿Pero se toca ahí? Como se toca ahí, sí. Ah, pero a ver, es que... Es que no, 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 a veces no hay. Tampoco hay. ¡No puede ser! Y tampoco hacen nada. Súper falso, no sé. Al menos en mi instituto había una... Bueno, un chico, porque era trans, quería cambiar las reglas del instituto, porque claro, en mi instituto antes los chicos con pantalones y las chicas con falda y esas cosas. Entonces era una chica pero quería venir con pantalones al colegio porque es un chico. Pues obviamente formó parte del consejo y cambiaron muchas cosas. Pero yo creo que, no sé, es el único año en el que cambiaron tantas cosas de las reglas y tal, pero en otros años pues no hacían casi nada. Quizá en las ceremonias de, por ejemplo, de graduación o de entrada al colegio y tal, pues dan alguna charla o algún discurso de hay bienvenidos a nuestro instituto y tal, pero luego casi nada. Ah, tenemos un montón de testimonios en este canal de gente que dice que el consejo estudiantil no hace nada. Espero que eso os sirva mucho de ayuda. Excepto en el caso de Saori, su amigo, que era atrás que cambió las leyes de los uniformes. Me alegra mucho que lo cambiaran por él. Claro. Sí, entonces ahora hay algunas chicas que tienen frío en invierno y van con pantalones. O sea, uniforme de versión pantalones pues al colegio y no hay ningún problema. Claro. Eso está muy bien. Ojalá que se hagan más institutos. Sí, sí, sí. Yo de verdad me muero de frío. Sí, verdad. Saori, ¿quieres decirle algún mensaje para la gente que cree que lo que ven en anime es verdad? Pues para saber si es verdad pues tenéis que venir a Japón para investigar y luego hablemos de nudo. Claro. Tú ven a Japón, ten tu experiencia y después ya puedes decidir por ti mismo lo que es verdad y lo que es mentira. Eso es. Seguidnos a las dos en Youtube. Saori tiene un canal hermoso en el que sube vídeos. Id a ver todos sus vídeos que aprenderéis muchísimo con Saori. Además, Saori y yo vamos a grabar otro vídeo que estará en su canal. Pañan a verlo. Y ya está. Eso es todo por hoy. Hasta luego. Chao.